Música Vamos a empezar una grabación del señor Jorge Tosqui y Grupo Los Chupetones en Cholula, en Puebla, México y todo Nueva York. Esta cumbia es dedicada especialmente a La Habana que nos acompaña ahora para el sonido continental, mi compadre, mi gran amigo Lenchito. Llego a mi compadre, te subas que Chuchito Reco se llama Cholula y te huichigo Puebla, ahora. Fantoche, fantoche, cumbia. Cumbia, cumbia. En Edelia, la chica dorada y en Nueva York, arriba mi Rosario, blanco y negro, traviesos. Vamos primero, todas las siete o seis, vida loca, la quichigo, barrio San Gravier, Shaggy Skipper, Sayayin Payaso Dupi, perdón, traviesos, negros, roca y perro. Ellos son, otra cosa señor, fantoche. Wey, 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 somos de los llanos, no los puedo dejar, su travieso no los puedo comprobar. Llegó Sayayin, controlando, tirando barrio, triste, el propeta Yogi Payasín, pájaros, pipa, tacho, y bies. Ahora grande, fantoche. Es el chino del barrio Guatepec, chamacón, es el gitano. Fal, 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 toche. De lado a lado, papi de papi travieso, cuarenta y dos, hemos llegado. Rabi, ruso, parja, pequeño, propeta, grafitti, gasper, rujo, perrote, Luqui, su princesita. Linset, amor, barrio Lupita, bandochazo. Papi, 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 patoche. Travieso, temario Lupita, fallando con tequila, el famoso ruso, Arka, Luqui, Rudy, el pequeño, grafitti, perro. Ese angelito, gasper, loco, ropeta, cuarenta y dos. Traviesos. Ya llegó mi compadre ruso. Vaca, pequeño, ruso, barrio Lupita. Fal, fal, toche. De lado a lado, papi chulo de aviesos hemos llegado. Desde Copa, la bella, cheto, rebelde. Ese manda, macuvi, cachorro, patochazo mi niño. Fal, toche. Sal y kiki, las fentes y orejas. Guachuloni. De que a San Brugni. Barrio travieso de las 106. Fal, 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 fal. De zapitas salimos. Aquí a la villa llegamos. Somos traviesos, señores, así nos llamamos. Barrio del Zambito representamos. Venga la voz, perrota. En sombra, rifa, que rifa, de ganarle el famoso químico. Bueno, rebelde, Vlad. Zapato loco, chamacón. Este seña allí, payaso, Vlad. Chamacón, trajo su voz. Boxe, prompeta, jade, mocheto. Emoqui. Fal, toche. El chido y el chamacón. Todos los reyes del éxito. Manny Récord. Último día de vacaciones en México. Fandoche. Ya se llama su chinito. Fandoche. Ya llegó la organización. Traviesota. Raider. Escuando kiwiches de Marruco Kigge. La gente de las siete o seis. Fandoche. Que suene la matraja. Tra, tra, traviesos. Fandoche. Cumbia. Ya se llama. Samurai. Sonido fantoche. Sonido fantoche.